Por eso es que eres Perry y no lo siguiente, cabrón. ¿Por qué? Porque estaba en llamas. Pues haberas dido, hijoputa, en el invierno. ¡Claro! Venga, va. Vamos a hacer una paleta, en serio. Que funcione lo de hacer una paleta, no es problema. Perdona, Echo. No, no, si no estás en mi equipo, creo. Espera, que le va a tirar a su propio equipo, porque es blanco. Bueno, pues ha sido bonito los dos segundos que ha jugado. Cuidado, cuidado. Pero esto no me tires a mí, cabrón. No, coño, y no te estoy tirando a ti, te vas salvando el culo, joder. Ah, pero se puede jugar aquí abajo. No, no, Echo, ahí es lo que aguantes. Buena, Echo, joder. ¡Buena, buena, buena! Ay, joder. Creo que hay uno blanco que no es. Joder, joder. Empujadle a mí, los cabrones. Pero a mí no empujéis. Bueno, pues nada. No, no, no. Y si os escapa en serie, venga, tronco, quita. Ah, que se han cambiado de coche los hijos de puta. Sí, sí, sí. Que llevan un coche... Un coche de los nuestros. Vale, 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 vale. Tírale, tírale, tírale. No, tío. ¡Corre, tírale! ¡Corre! Hostia, no sé quién ha tirado de los nuestros, tú. Hostia, ahora no me jodas, tío. Y yo. Mierda cagada, tú. Yo me he caído sin querer y he tirado a alguien encima. O sea... Yo le he liado parda a ti esta partida. Yo no sé qué ha pasado, pero no os veo. Me veo solo. A mí he muerto ahí. Mierda, me has tenido mala jugada, tío. Ah. Sí, 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 no. No, 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 no. Me has tenido mala jugada, tío. Estamos todos aquí abajo. Joder, macho. Oh. Dios. Tío. 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 Nosotros somos unos putos mantos, tío. Acabar con mi miseria. Que mal. Que alguien... Que alguien me mate, por favor. Que me matéis, coño. Me mates. Tú unos rival vais a tener aquí, cabrones. Tío. 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 Casi haces que se caiga, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué mierda es esto! ¡Hala! ¡Los tres! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Qué gilipollas, tío! ¡Qué gilipollas! ¡Ay, Dios! ¡Gasto, tío! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿A qué te has tirado el coche, tío? ¡Mierda, pollito! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, Nico! ¡Hola, Nico! ¡Hola, Ellen! ¡Qué pasa, puta! Sí, cabrón, es que soy más mancos que me cago en la puta, vamos! Eh, déjame... ¡Mira que lo dices, eh! Que se tira el coche para suicidarse... Déjame... déjame terminar de hablar... ...que hemos perdido gracias a ti, que no ha tenido nada que ver... ...que yo escuchara a alguien y cayera yo... ¡Vale, mamá! ¡Puta vida, te tienes puta vida! ¡Puta vida, te tienes puta vida! Pablo... ¡Pablo! ¡Joder! ¡Joder, Torete, Aston! ¡Josele, Neto! ¡Paliza, tío! ¡Paliza! ¡Venga, de boca! ¡Puta! ¡Bukake! El Nico Luca me lo dejáis a mí, ¿no? Que le tengo ganitas... ...por perdido... ...por perdido... ¡Aponeste mierda, sí! ¡Aponeste, tírales, tírales! ¡Apido, tírales! ¡Aponeste, tírales! Pero, however, he dicho que... ...Nertroa un shooter. Un modero o algo de eso, tío. ¿¡Allesäusas!? Pero... ...es The Assassin! ¡Fu mean es! Eso es eso de... Uno no aguanta que le maten veinte veces, tío... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mierda! ¡Ned! ¡No! ¡Ahora, José, que somos el mismo equipo! ¡Me tiran los cabrones! ¡Me tiran los cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Por qué parlo para que os me caos metéis, tío? Y luego yo habría que llorar el minuto, ¿no? ¿Verdad que estamos haciendo Focus contra el pavo este o qué? Es que me está pareciendo eso, tío ¡No me rayes mi coche que no lo tengo a todo riesgo! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, a la mierda! ¡Tío! ¡A la mierda! Tengo aquí al Miku Ulcra No, tío, ¿pero qué te ha pasado? ¡No! ¡Uy! ¡Qué caos! ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Muy bien, muy bien! ¡Te has salido, te has salido! ¡No, no! ¡No! ¡Joder! Quería coja el zocoache ¡Dios! ¡Qué muerte más! No, tío, no. No me jodas No me jodas Toma el tiempo, joder Toma el tiempo, joder ¡No! 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 Ahora, 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 ahora Venga Vale, sal, sal, sal de ahí Uy, ya ha caído uno, eh Fuera, queda el lucro Vale, vale, vale Venga, ahí está, ahí está O igual no Pero no le, pero no le me dejes para adentro ¿Por qué no está aquí? Porque no ha caído, al final ¿Me habías tirado? No, no, al final no Ahora, ahora, uy Pero es que el hombre está malo Venga, venga, ahora, 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 ahora Que se escapa, se escapa Ya está, ya está Ahora sí Claro, claro, claro Tío, nuestro equipo parece un equipo de un puticlub En serio Todo tiene pelotas, guarras y zorrillas ¿Qué coño es? Bueno, bueno, bueno Vaya, está la equiposito de pobre la que se ha llevado este hombre De, de señal Venga, me caí todo y la que le he dado Vamos a hacer una Otra, otra, otra vez Vamos a hacer ¿Por qué no hay uno de pegarse tiros, tío? No me gusta pegar tiros Vosotros nos gusta pegar tiros Podemos pegarnos tiros No Nosotros también partidas de la muerte por equipos No me saldrá No nos gustan pegar tiros, no nos gusta No, marchando una muerte por equipos Yo me piro, que no se lo he hablado, pero me ha dado miedo, tío Venga, 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 venga Hasta luego, tío Venga, 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 venga Ya, su gitana es café, grano, grano, miel, la miel Gitano, pisa Pisa ¿Qué pasa, aquí yo? ¿Qué pasa, aquí yo? Baja la raja Ganaya Baja, baja Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup ...tenes que consumar, y eso... ...no se puede sumar. Y eso no, ya, yo creo. Hay que pillar otra. Marchando una de la muerte por aquí, po. A ver... Mira... ...la peli. F***, una mierda coche. Tomar por culo. Este Atom está todo jabao, tío. No, no. A de viaj... ...por capullo. ¿Por qué me mata, Kiyo? No, no. Es esa de viaj, tío. Me toca un huevo... ...me toca montar los huevos... ...que... ...pues... ...que a mí no me importa que me mates tú. Vale. Kiyo, ¿por qué me mata, tío? ¿Eh? ¿Por qué tú me mataste el otro día por la espalda? ¿Eh? Con L y... No sé si te acordarás, vaya. Madre... No, no. Es una muerte cuando estoy con amigos y por la espalda. No sé si que me tocan los cojones. Vale. Ahí van las invitaciones. Madre. Madre. Y yo, cocollito, yo no juego, ¿eh? Si entras en... ...Nezo 15, yo no juego. Ese puto cheto de mierda. No, te vale la pena. Es noto. No puedo cumplir. Siempre con la cabeza. No me lo crees ni eso. No me lo crees ni eso. A ver, Aston. ¿Estás en el... ...en el juego ya? ¿O estás en el modo libre todavía? Ya en el libre. Fite, fite, fite. Vale. Es para seguirte. Porque la invitación no creo que me llegue. Entonces... Para poder entrar al... ...al juego. Vale, ahora te... Ahora te la mando yo. Ok, gracias. Madre mía, tío. Es increíble. Alguien. Tú me has jugado. Yo estoy muriéndome. Ahora os invito. Voy a dejar el coche aquí abajo que no me fío de... ...de ninguno de vosotros. ¡No soy para arriba! Uf, uf. A ver si me da tiempo a entrar al juego. De boca. Hombre escúchame, es que viendo el nombre, viendo el nombre, el nombre que tiene en el clan. Y la voz que tiene, pues ya me lo quito todo. Nico, baja el volumen, baja el volumen. El clan no es mío, el clan es de Aston. Lo que pasa es que yo vi ese clan y dije yo quiero estar en un clan que se... Se lo has penetrado. Si, el tía tiene... Tiene tío, cuantos huevos. Ya está el negro, me tengo que te doy con toda mano abierta también. Ya está. Uy que bien. Contra las strippers guarronas. Contra los hackers tío. Te mato yo a ti eh. Yo estoy yo chino también eh. A ver si me deja ahí matar mi muerte y tal que ya que pasa. ¿Vamos a navaja o qué? No joda así. No, no, no. Hay, hay armas. Hay armas. No vale. Pero estas armas son unas... Estas armas son muy guapas. Son de lo este. Estas mías. Armas de lo este. Pues yo las veo del este. Pues yo las veo del este tío. Va, pillala tú, Torete. Eh, Torete no. T... Trucosmon. Como te llame, carao. Trucosmon. ¿Dónde están los otros? Ahí abajo. ¿Abajo dónde? Que no los veo. Uff. Pues a mi me acaban de ver. Pity. Ya, menudo seto tío. Fíjate tú. Fíjate tú. Oh, oh. Oh, no, 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 no. A ver, vamos. ¿Qué me ha matado? No sé. Claro, aro, aro. Ahora va y me lo cuenta. Claro que sí. Falta en la hoja de tu partirones. Ohhhhh. Necesito munición. Uff, uff, uff. ¡Gracias! Joder, voy a armar. ¡Madre mía! ¡No hay armas, tío! Están a tomar por culo las armas, macho. ¡Oh, la cobertura! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos mola este modo de juego o qué? ¿Nos mola o qué? ¡Estáis muy callados! ¡Estáis muy callados, tío! ¡Nadie dice nada! Y yo, aquí faltan los enfrentos de un tiro, tío. Que tengo, tío. Pero porque esos sólo estaban en un evento. No se pueden poner aquí. Ah, pero es que se pueden comprar, ¿eh? Bueno, dice el arrafado que se está montado a crear esta partida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Tío, tío. ¡Madre mía de mi vida, de mi corazón! ¡Ah! 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 Pero que no puedo coger arma ¿Qué pasa ahora? Ahora, ahora, ahora Pero que no he cogido arma ¡Uy! 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 ¡Qué cabrones! ¡Cudera que se han liberado! Ah, esto, necesito pipa No puedo disparar hasta aquí No puedo disparar hasta aquí Si es que tengo arma, pero... ¡Ah! Dale, bien ¡Joder! ¡Naomi! ¡Cambel! ¡Naomi! ¡Cambel! ¡Naomi Campbell! ¡Cambel no lo sé! ¡Pero Camper un poco! ¡Zaska! Me he quedado sin munición, tío ¡Eh! 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 Es la copeta, es la copeta, aquí no hay la copeta. Es que no puedo girar. Vaya la que tiene esto. Madre mía. Vale, y sin... y sin munición ahora, a ver... Más p Grace del resto, de las películas locas. Más pérdidas. Sonido de artículos de vida. Mué arrugado. Tocas de gaming. Ramona, comparte una guía. Vale, suena un bámite. Sí, voilà el video. Tocas de cine. Tocas de papel. Tocas de papel. Tocas de papel. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tío! ¡Nedoggy Rojo! ¡Nedoggy Rojo! ¡Uy! ¡Nendoggy! ¡Estás a tope! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡Veas con el Nedoggy! ¡Como reparte! ¡Espera! ¡Yo deja que flipas! ¡Te ha gustado esa! ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡Hola chaval! Todo más clavado es a Naomi ¡Sin amor! ¡Sin avisar! ¡Sin amor! Sin avisar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y no te daba! ¡Uy! 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 ¡Mino! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Está metido dentro de un arbusto tío y no se le puede disparar! ¿Pero qué? ¡Aston! O sea que hasta no está en la partida yo pensaba que se había ido claro, está tan callado A ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Hombre! ¡Mirale! ¡Mirale dónde está! Pero es que no se me cambia de arma ahora ¡Joder! ¡Mirale! Vale, ahora sí va ¡Yo! ¿No mataste a nadie? No, yo es que no he podido jugar no he podido jugar no me iba la capturadora y estaba intentando rearmar el tema ya he podido grabar ya estoy grabando lo que me ha costado, madre mía y ahora voy a coger armitas y ahora voy a coger armitas ¡Mirale! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ha tirado un bloque! Bueno, pues... ¡No pasa nada, no pasa nada! ¿Qué? Sí pasa. ¡Gracias! Paz 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 Oh, 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 hola, hola, hola Voy a subirte que he tenido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, Icon! ¡Uh! Ahora se que cayó Hay que pillar más carrerilla, Pisa Más carrerilla La carrerilla es el secreto, Pisa La carrerilla ¿Qué? Bueno, ahora con coches Esto es lo que yo quería Teniendo en cuenta que los bloques se caen No me da mucha seguridad, estar ahí arriba, la verdad No sé si puedo, no puedo coger No, vale Vale Y hemos ganado. Anda que... Que rapidita, eh. Te ha sido un visto y no visto. Nada, venga. Pues que venga. Pues que pase el siguiente. Venga, el siguiente a la mesa. Vamos. Mira, mira, mira. No puede ser. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Menos mal. No, 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 que me caigo. Dios. Me voy a quedar aquí, en esta esquina. ¿Te he dado? Sí. No, me caigo, me caigo, me caigo. No, no, no. Vaya por dios. Pues igual no eres tan buena idea quedarme en la esquimita. Oh, ha caído. Uy, que potrilla tienen algunos. No, os hemos dejado ganar, os hemos dejado ganar porque nos ha habildado pena antes y bueno. Que potrilla tienen algunos. Ya más. ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Así no vale! Acuérdate de dar cuenta que no es una buena idea ¡I PCP! ¡ configuration! ¡Uno! ¡ площad C. ¡Gracias! ¡ collapsingos! ¡Nal Bold directly! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hay coches aquí debajo! ¡Mira, mira, mira! Esto no lo sabía. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Junker! 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 ¡Va a explotar, eh! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Gracias! 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 ¡Mira el Nico! ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias! Bueno, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a repetir o...? No, vamos a echar otra, a ver si encuentro la otra. O sea, vais al modo libre, ¿no? Sí. Vale, vale. Rico, Vito, Sierra, ¿te faltan Alfa y Delta? ¿Qué? Y Fostro, y Juli, muchas cosas. ¿Es verdad? ¿Tú juegas a Linsurgency? ¿Yo? No. O sea, es otro juego. Es otro juego, entiendo. ¿Sí? No, pues no, 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 no juego nunca. Es que ahí las bases eran así, se llamaban así. No, no, es... Esto es el código ICAO. No sé si lo conocerás. La gente que tiene radio, que usa radio, usa el código ICAO. Pues eso es parte del código ICAO. Lo que yo he puesto. Radio aficionado eres. Bueno, radio aficionado, entre otras cosas, sí. Utilizó radio por varios... Sí. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vale, a ver quién me escucha, quién me escucha... Vale, no me escucháis nadie ya. Hola. Solo con... Con... Joder... Echo Victor Sierra L. Efectivo Wonder. Vale... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver qué tengo por aquí... Carreras... No... Tengo uno que pone... Tengo uno que pone football machine... Tengo ganas de probar a ver qué cojones es... Tengo ni idea de qué es... A saber... Vale... 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 ¡Gracias! 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 Me paso el día en las nubes... Yo estoy intentando despistar a Poli porque sin querer he matado a uno. No sé que hace un Poli en la carretera y como voy a toda leche no me ha dado tiempo a frenar y me lo he cargado. Y ahora me persigue todo Dios. ¡Joder! Vale, pues... Me salgo del juego que se me ha quedado pillado y te llamo por Sky y lo hacemos, ¿vale? Es que necesito tenerlo delante. Ya, pero necesito tenerlo delante, ¿sabes? No te puedo decir clic aquí, clic allí porque no me lo sé de memoria. Sí, en la página social creo que es actividades. Y ahí creo que en opciones avanzadas o en filtros de búsqueda puedes poner qué tipo de partida quieres. Si muerte por equipos, todo en pie, carreras... Las más recientes son las primeras que te saldrán que son las que más ha jugado la peña, pero hay un montón. Y en cada partida hay un botón que pone Añadir al juego, creo. O Añadir a no sé dónde. Y verás si ya directamente lo tienes en el juego. En actividades marcadas. Ya, por fin he bajado el ánimo. Menos mal. Debe de 해주ada la peña y en la parteчик. Entre la peña la que tanto le eres en la parte superior en la parte superior y en definitiva. Es decir que te sowas tanto las más el que profundas personas en la parte superior y aplicaciones me عليه. Cuando resultó bajado el intenso-cacio. Apartar el sentimiento de valores y arquivo de las demasiado sgamiento, Ya sabes esto, la incluso Stefanга, intento ser des Morris. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, sí, estoy aquí. Tengo actividad creada. Vale, pues dale unos segundos más, que voy a ver si puedo entrar yo. A ver. Pogoditos, opciones... Y unirse a partida. En teoría debería de poder. A ver. Afirmativo. Vale, vale. Tú eres la razón por la que L no abandona la crew. Vale, ya estoy aquí. No sé qué le darás. Invitar a alguien más, a ver si hacemos pares. Si es que mis amigos los conocéis vosotros. Es que esta partida no sé muy bien de qué va. Porque pone fútbol machín y yo lo que me puedo imaginar de fútbol machín aquí en GTA no sé si se puede hacer. No, 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 de fútbol... Igual es darle la patada a una pistola, a ver de tos, a ver. Que yo sepa, balones de fútbol gigantes no hay, ¿no? Aquí en el juego. Es que yo creo que no. Del tamaño de un coche no hay, ¿no? A mi no me suena. Vale, mira a ver si ya tiene cerrado la partida. La accesibilidad creo que está cerrada, ¿eh? Sí, porque si no me empieza la cuenta atrás. Ah, vale, no sabía eso yo. Vale, 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 vale. Sí, ¿ves? Si la pongo abierta empieza lo de la cuenta atrás. Ah, si la cierras no... Vale, vale, no sabía eso yo. Si la cierro ya no tiene cuenta atrás. Vale, vale. Pues mira, ya aprendí algo. Sí, no te creas. Yo también 77 niveles y no lo sabía hasta hoy. Creo que no soy el único que no lo sabía. Y en la lista de los amigos cuando te aparece, por ejemplo, una V, ¿eso qué significa? Que estás jugando al GTA en modo historia. Ah, vale, vale, vale. Lo sabía. Claro, a veces me aparece la V en amigos y otros no. Claro, yo pensando, ¿pero esto qué significará? Vale, ahora ya lo sé. Lo de la V es que están jugando al GTA en modo historia. En modo normal de los tres personajes. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a probar así, vemos que no entra nadie. Venga. ¡Hostia! ¡Ah! He puesto menos rondas. Pero bueno. La van a ir a poner cuatro rondas siempre. Ah, has puesto cuatro, eh. Has puesto cuatro. O sea, si es lo que quieras hacer, está bien hecho. Y me toca a mi solo. A ver, a ver qué tal. A ver qué es esto de Football Machine. Vale. Voy a coger un coche de estos. No sé exactamente qué es lo que hay que hacer. Y además está subtitulado en otro idioma. No sé lo que hay que hacer. No sé lo que hay que hacer. Vale, ahí vienen ellos. Es que no sé lo que hay que hacer. No tengo tampoco armas. No sé lo que hay que hacer. Ya más lo que hay que hacer. La pena es que, es que creo que no me están escuchando ellos, no me escucháis no chicos Están en otro equipo creo que no Es que no se lo que hay que hacer Esto es un problema bastante... Es que no hay armas aquí tampoco Es que no hay armas aquí se me acaba de ocurrir una idea que es quitar el coche a ver si puedo si puedo, si quitar el coche y matarle pero creo que me ha adivinado me voy, me voy de aquí me ha salido mala cosa el coche, el coche, el coche, el coche venga, venga, venga me tengo que ir ahora me da, me da tiempo, me da tiempo vale, esto es lo que yo quería hacer surgen me da tiempo me da tiempo me da tiempo a ver que es muy buen ha subido arriba el coche 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 ah, no, 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 está ahí atrás está ahí atrás ¡Gracias! Vale gente, está ahí arriba el tío ahora Pues si le he matado la pisa, ¿no? Vale, voy a dejar que baje Estoy ahí arriba, intento coger un coche Te lo pasé que le he puesto Mierda, me lo han quitado el mío Eh, le están aquí a los dos Uy, 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 uy ¿Dónde están? Tienen que quitarme mi coche ahora Vale, tengo que coger velocidad y pisarles ¿Dónde están? Ahí está, ahí está, ahí está A ver, le ha pisado uno a los dos No puede ser que arriba iban otra vez Y ha ganado, ¿no? En teoría No entiendo muy bien de qué va este juego Pero bueno No entiendo muy bien José Domino Trabajo No entiendo muy bien Trabajo Estoy cambiando de azúcar Mezla vale chicos esto es cómo funciona porque yo no tengo ni idea el coche blanco es la pelota y hay que chocarlo y meterlo en la portería del equipo contrario coche blanco el phantom el phantom que está en mitad del mapa lo que hay que darle con cuidado porque se puede salir aquí hay que rodear entonces en realidad hay que bajar abajo hay que rodearlo primero para para ir por el coche claro se supone que hay un coche blanco se supone a ver no sé ahora como no me fío voy a coger un un insurgente y tengo que buscar el coche blanco tengo un empajorio y ahí está ah está ahí está ahí vale 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 ese es el coche blanco vale pero que pero cagada va y se ha ido el coche se ha ido el coche se ha ido el coche no no fui fuera 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 Vale, marca un gol, ¿no?, te lo pongo. Vale, vale, vale. ¿Ya le vas cogiendo el rollo o...? Sí, sí, vale, vale, vale. Y se puede conducir y todo el blanco, vale, vale. Sí, sí, se puede conducir. No hace falta estucharle, se puede conducir. Vale, vale, vale. No, nunca, nunca... Vale, dale, 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 dale. Pues se me acabó de correr una idea Y acá Pues no era buena idea ¿Por qué estoy aquí abajo? Ah, se puede subir por aquí No estaba a tiempo ni de bajar No, es que he bajado directamente Ese es el problema Os informo, hay demasiada altura No bajéis sin coche Y baja con el centorno, hombre, loco Bueno, pues está claro que hay que bajar con un vehículo Es que no quería perder mucho tiempo en coger el vehículo Y por eso he bajado directamente Pero veo que en el mismo, no se puede hacer Ay, 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 vale Vale, a ver Le van a dar, así que voy a escuerme aquí Pues igual no le han dado, ¿no? Pero igual, igual yo le puedo coger Como se pega, no se pega Ay, 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 me voy a llevar el coche 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 Que no me acuerdo como se pega tú Estoy intentando pegar aquí Es que yo Me he bugueado ahí abajo el tuyo Me ha ido bugueado Bueno, ¿qué hacemos? ¿Repetimos o...? Esta con más peña tiene que estar guapa Claro Yo voy a plegar que voy a ir a cenar Vale, vale, vale Pues nada, nos vemos otra día Sí, o luego, más tarde Venga, que aproveche la cena Hasta luego, chicos Hasta luego Hasta luego Bueno, es cool, pues Te veo otro día a ti también Ok, Eko Te agrego, ¿vale? Venga, ok, vale